Hola amigos, ya estamos en este nuevo video para nuestro canal Quechua Online donde estamos aprendiendo paso a paso hablar, escribir nuestro quechua entonces, en esta oportunidad vamos a aprender algo muy importante cuando nos dicen, escribe, baila, come, corre, camina son órdenes que nos dan, ¿no es cierto? entonces, pero en este caso vamos a aprender todo eso en el quechua ¿qué les parece? pero antes de ello, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de todos los videos que nosotros vamos a estar subiendo a nuestro canal entonces amigos y amigas empezamos nuestra clase de quechua las órdenes son órdenes que utilizamos y ahora se preguntarán ¿pero cómo voy a utilizar estas órdenes? imagínate que estás en tu casa o estás con tu hijo haciendo la tarea y simplemente le dices, escribe por favor, escribe hijo entonces, esto ya sería una orden entonces, en el quechua para decir estas órdenes simplemente utilizamos cualquier verbo en este caso les voy a poner un ejemplo con el verbo kelkai el verbo kelkai que sería escribir simplemente esto es un verbo pero, si yo quiero convertir este verbo en una orden simplemente aumento el signo de admiración o exclamación aumentamos y va a cambiar de tono va a decir kelkai es decir, escribe de una manera muy imperativa dando orden para escribir entonces, de esa manera nosotros vamos formando enunciados que nos indiquen órdenes por ejemplo, veamos las siguientes palabras tusui baila cuti regresa rimai habla upayai silencio hamui ven ñawinche lee sayari ponte de pie o párate kelkai escribe ¿no es cierto? entonces, este grupo de palabras simplemente son órdenes que podemos dar o sea, son palabras que tienen un tono imperativo tusui es decir, baila estamos dando la orden de que baile esa persona y como les dije es importante este signo de exclamación porque esto hace que estas palabras que este grupo de palabras se conviertan en órdenes ahora ¿podemos combinar este grupo de palabras con otros adverbios? si podemos combinar por ejemplo alinta sería bien ¿no es cierto? entonces en el castellano es bien y vamos a combinar con algunos de estos enunciados imperativos alinta tusui fíjate alinta tusui que significaría baila bien es una orden que estamos dando otro ejemplo alinta rimay habla bien es una orden que damos a la persona para que hable bien de igual manera alinta ñawinchay alinta ñawinchay es lee bien y por último alinta helcay ya alinta helcay sería escribe bien pero profesor ¿por qué no puede funcionar con otras palabras? por ejemplo alinta cuti nos en el castellano diríamos regresa bien no por ejemplo no podemos decir alinta upalley cállate bien en muchos casos no se utiliza alinta hamui ven bien tampoco se utiliza por eso simplemente este alinta va a funcionar con algunos ya ahora lo que vamos a ver es otro adverbio el adverbio oscay ¿qué es el adverbio oscay en castellano? es el adverbio rápido ya el adverbio de modo rápido ahora podemos utilizar con todos con todo este grupo de denunciados imperativos si se puede utilizar ¿cómo? por ejemplo oscay tusui baila rápido otro oscay cuti regresa rápido otro tenemos oscay rimai habla rápido oscay upalley rápido cállate oscay jamui rápido ven o ven rápido ya oscay sayari párate rápido oscay escribe rápido y también podemos utilizar con oscay ñawin ya lee rápido se dan cuenta que con la mayoría de enunciados funciona este adverbio entonces todo lo que estamos viendo este grupo o este grupo de órdenes imperativas o palabras imperativas simplemente son para el singular tengan en cuenta sólo para el singular cuando damos la orden a una sola persona pero profesor qué pasa si yo quiero dar órdenes a varias o a 5 a 6 7 personas simplemente vamos a utilizar algunos sufijos por ejemplo aquí ya nos dice ashka yupal para el plural y para el singular aquí ahora nos va a parecer chulla yupal ya entonces ahora que hemos visto esto estos ejemplos para el singular vamos a ver otros ejemplos para el plural y cuál es la regla la regla es única simplemente a este verbo tú soy vamos a aumentar el sufijo chis como profesor vamos a aumentar el sufijo chis como de la siguiente manera tú soy chis que significaría bailen no cierto y siempre al final el signo de exclamación o admiración ahora tenemos otro para el cuti igualmente aumentamos el sufijo chis cuti chis no cierto ahora para el rimai aumentamos otro sufijo rimai chis tengan tengan en cuenta que para dar órdenes a varias personas de dos a más simplemente aumentamos al verbo el sufijo chis y el signo de exclamación o admiración para el upallai para el upallai igual mira fíjense upallai chis no cierto tenemos otro ejemplo jamuy jamuy chis también tenemos otro ejemplo ñawin chay ñawin chay chis sayari sayari chis y por último tenemos kelkai kelkai chis ojo muy importante como les dije el sufijo chis simplemente se utiliza para dar órdenes a dos o más personas de dos a más personas utilizamos el sufijo chis es lo más importante ahora en la mayoría de las palabras de las oraciones que vamos a formar vamos a utilizar algunos términos panai es hermana cuando un varón tiene su hermana es decir el trato es de varón a mujer tú quien debe utilizar este término cuando una mujer llama a un varón que sería su hermano wai rey wai rey en este caso es cuando eres varón y tienes tu hermano varón ya para que me entienda estoy repitiendo ya es obvio que digo cuando es hermano es varón pero para que me entienda wai rey es cuando eres varón y tienes un hermano varón y por último ña ñay es el trato que se debe dar de mujer a mujer es decir tú eres Juanita eres mujer y tienes tu hermana Ana que le vas a decir ña ña ñay ya wai rey turay y panay ya ahora lo que les decía todo este grupo de palabras este grupo de palabras es solamente para el singular y este grupo de palabras o enunciados simplemente es para utilizar en el plural ahora profesor puede utilizar estos adverbios en el plural si puedo utilizar y como por ejemplo alinta tus uichis ya puede ser alinta rimaichis podemos utilizar alinta ñawin cheichis alinta rimaichis se puede utilizar si se puede utilizar ahora el os se puede utilizar también se puede utilizar os hay tus o hay gotichis os hay rimaichis os hay upaleichis os hay jamuichis os hay ñawin cheichis os hay sayarichis os hay entonces de esta manera nosotros estamos aprendiendo las órdenes es importante que puedan deben es importante que tienen que es muy importante que aprendan este cuadro porque nos va a servir demasiado en los siguientes ejemplos que vamos a poner para eso vamos a poner habari chikuna son ejemplos el primer ejemplo vamos a poner para singular y luego vamos a poner para el plural ejemplo turai mijui estoy diciendo hermano come estoy ordenando a mi hermano ¿no es cierto? ñañai puñui hermana duerme también es una orden ahora tenemos huaygei puri hermano camina otra orden panai tusui ya panai tusui hermana baila baila tenemos otro huancha huay cuy huancha huay cuy cuancito cocina carlos kelkai carlos kelkai y aquí tenemos carlos alinta kelkai turai oskai mijui aquí quiero detenerme un poco fíjense aquí decía hermano come hermana come hermano camina ya hermana baila juancito cocina carlos escribe y en este caso hemos empezado utilizar un adverbio carlos alinta kelkai ¿no es cierto? turai oskai mijui en este caso significaría carlos escribe bien hermano come rápido se utiliza ¿no es cierto? en este caso mira estamos cumpliendo una regla la regla de las oraciones ¿cómo tiene que estar el orden gramatical de una oración en quechua? simplemente carlos es el sujeto luego nos dice que tenemos que aumentar un objeto complemento que sería alinta ya que es un adverbio y al final viene el verbo kelkai esto sería en el caso de algunos ejemplos para el singular ahora veamos para el plural ¿cuáles serían esos ejemplos? turai kuna mijui chis ahora me detengo aquí ¿por qué? sabemos que para pluralizar a un sustantivo simplemente tenemos que utilizar el sufijo kuna ¿ya? y aquí mira cuando regresamos al singular sigan el láser que estoy mostrando aquí el orden es simplemente para una persona es decir para mi hermano en cambio cuando voy aquí simplemente estoy diciendo turai kuna hermanos ¿no es cierto? es la variación que tenemos ya ahora que ya hemos visto esto fíjense para el plural siempre se utiliza turai kuna porque vamos a dar orden a varios hermanos coman otro otro ejemplo ñañai kuna puño y chis de igual manera aquí ñañai significaría hermana y si yo quiero decir hermanas simplemente aumento el sufijo kuna ñañai kuna puño y chis estamos cumpliendo la regla del chis y el signo de exclamación o admiración en ambos casos de igual manera en todos los ejercicios vamos a estar aumentando este sufijo chis y el signo de admiración ahora veamos el siguiente ejemplo wai rei kuna purichis de igual manera wai rei es hermano y si yo quiero decir hermano simplemente digo wai rei kuna purichis ahora en la siguiente oración panai kuna tus uichis igual cumplen la regla cancuna wai kui chis ustedes cocinen ya ustedes cocinen cancuna kelkaichis ustedes escriban waka kuna purichis cuando le gritan a las vacas vacas caminen otra vez cumplimos la regla waka es vaca y si yo quiero decir vacas pongo waka kun purichis otro ñañai kuna alinta puñuichis aquí está otra orden mira ñañai es hermana y si le aumento kuna sería hermanas y aquí he utilizado un adverbio alinta puñuichis tenemos otro ejemplo ñañai kuna os jai puñuichis de igual manera ñañai kuna es el sufijo pluralizador os jai es un adverbio puñuichis es el verbo conjugado ñañai kuna os jai puñuichis aquí tenemos también esta expresión ñañai kuna os jai puñuichis también podemos utilizar otra expresión que sería lo mismo ñañai kuna os jai ta puñuichis ya entonces estos serían algunos ejemplos para las órdenes que nosotros estamos dando a una persona y en este caso sería a varias personas ahora que llegaron a la parte final ¿qué les ha parecido? dejen un comentario dejen algunas preguntas y es importante también que compartan con sus amigos y hagamos que nuestra comunidad de quechualablantes sea más grande que muchas personas aprendan más nuestro quechua ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!